¿Qué pasó? Mijo, tranquilo, recoja. Mijo, gracias. Perdón. Marisela, ¿qué pasó? ¿No te da pena andar haciendo esta clase de ridículas? ¿O es otro de los numeritos estos que haces para convencerme de que te consiga el protagónico de la novela? Oye, ¿no tienes por qué humillarla así? Ah, yo la estoy humillando. ¿Sí? ¿Ya les contaste el ridículo que me hiciste pasar viendo hablar con los productores a mis espaldas? ¿O eso no lo cuentas? Obvio, ustedes nada más hablan de qué inyecciones se van a poner y cómo andarse gastando el dinero en pentejadas. ¿Sabes qué? ¿Qué es eso? No, vámonos ya. Disculpa. ¡Vámonos! Por favor, nos vas a divertir. Vale. La empresa necesita sangre nueva. Tú ni siquiera tienes redes sociales. Si ese es el problema, te consigo algo en la empresa de enfrente y ya. No, no, ese no es el problema. Entonces... El problema somos tú y yo. ¿Por qué no nos divorciamos? Estás pendeja. No estoy pendeja. Yo no me voy a divorciar. Tú sabes perfectamente cómo son en la empresa. Nos casó el Papa en una ceremonia en vivo en cadena nacional. Hace 20 años. Sí, porque tú quisiste. Y no empieces con tus lagrimitas porque tú estás a la madre de que me hagas escena. No, no te estoy haciendo ninguna escena. ¿Ves? ¿Qué? Mírate. Lalito, tú sabes perfectamente que la policía federal es la única encargada de este tipo de casos. Sí, es una regla diseñada para los estados en los que el narco ha comprado a todos los gobernantes. ¿A diferencia de la Ciudad de México? Así es. Si tengo gente perfectamente capacitada trabajando directamente con la DEA en el Centro de Inteligencia Conjunta, ¿por qué están a punto de agarrar a estos pendejos? Bueno, porque mi policía podría estar aún más cerca. A ver, Antonio. ¿Perdón? Disculpe, señor presidente. Esta fue una declaración de guerra. No voy a compartir el caso con tu procuraduría. De acuerdo. Gracias, señor presidente. Con permiso. Aquí es lo que nosotros digamos que es. Lo que el señor presidente dice que es. Un placer negociar con usted, señor jefe de gobierno. Ahora sí, ábrase su vinito. Ay, cabrón, ¿no está buena esta madre, eh? Salud por Lalo Izaguirre, que finalmente aprendió a doblar las manitas.